¡Chamaco! Aquí llevo a mis hombres enojando, todos dicen que era muy bien, 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 era muy bien. ¡Chamaco! 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 ¡Ahí viene el nombre Juan Sabon y no trae compañeras, él solo viene a bailar y no estorba nadie! ¡Chamaco! 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 Llegó papá ¡Chamaco! Bailando tumbia, one more time Tumbia son mi vela, one more time Le damos una rueda, one more time Y lavando un par de velas, one more time Yo te soy tu nieto, y ya llegué Mezclando, DJ, Chamaco Oh, oh, this my shit 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 Oh, 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 girls will be like this You guys have been around that fact Not just gonna happen like that Cause it ain't no holla back, girl Ain't no holla back, girl You guys have been around that fact Not just gonna happen like that Cause it ain't no holla back, girl I ain't no holla back, girl Oh, this my shit This my shit This my shit Oh, this my shit ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¿Qué será lo que me pasa a ti? ¡Ay! Quisiera que me correga ¡Santa madre! ¡Ahorita los quecedos! ¡Rito! ¡Eso es el ritmo! ¡La sonora de la mitad! ¡Y su compadaza! ¡Rito! ¡Y sabor! DJ Chavaco Que mi novia así sabe Cómo se baila la tienda Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y con enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora ¡Ay! De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al meñar su cadera Sobriendo a canera me dice ¡Baila! ¡Baila! Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia sabrosita Si la bella suavecita Le abre tu lustra Están dando ganas de bailar Esto se oye bonito, mojado Pinche cuñón de loco Pinche cuñón de loco Pinche cuñón de loco Si la suerte te ha dado la espalda Y todo te sale por mi pal El amor que te estás esperando Pronto te habrá de llegar Recorrido de tu trabajo Y las ventas te van a aumentar El azúcar cada vez más alta España no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes Cien años no dura el mar Escúchame esta, esta receta Que aquí te vengo a cantar Música 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 DJ Chamaco Música 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 Música